de las condiciones del tiempo. Ayer teníamos un pronóstico donde la tormenta tropical iba a estar impactando muy cerca de nuestra zona costera. Afortunadamente, eso ha cambiado. Sin embargo, todavía se van a mantener algunas alertas en el tiempo. Me refiero a esos avisos por tormenta tropical en varios de nuestros condados. Les reitero, hasta aproximadamente el jueves. Es posible que durante el transcurso de las próximas horas, algunas de estas alertas puedan expirar. Pero les reitero, en los condados de Refugio, Aranza, San Patricio, Nueces, Clayberg y Bi, estará hasta el jueves en vigencia un aviso por tormenta tropical. ¿Qué significa un aviso por tormenta tropical? ¿Qué condiciones? En las próximas 36 horas se pueden sentir vientos de tormenta tropical aquí en la porción costera. Pero, sin embargo, hemos visto los cambios. En el último boletín del Centro Nacional de Huracanes, pudimos observar que este sistema se va a comenzar a mover con dirección norte-noreste, alejándose un poco de nuestra porción costera de la ciudad de Corpus Christi. Cuando ayer el cono de trayectoria nos incluía, ya nos deja completamente fuera. Para el día de hoy, en horas de la noche, ese sistema comenzará a trasladarse a una velocidad de 12 millas por hora. Y noten, para la madrugada, estaría muy cerca llegando a la zona costera de Por la Vaca. Se espera de que ahí esté la incidencia de ese sistema durante la madrugada hacia el amanecer del próximo día. Camino directamente hacia Houston, llegaría como una tormenta tropical. Sin embargo, todavía hay incertidumbre de que este sistema pudiera ganar algo más de intensidad, porque se encuentra sobre las temperaturas superficiales del agua del mar, que están por encima de los 80 grados. Y ese es el combustible para que un sistema se mantenga o incluso pudiera intensificarse. Por eso, también el Centro de Huracanes ha emitido una vigilancia por huracán hasta el jueves. Es debido a que las condiciones son propicias para el desarrollo de este sistema, aunque el cono de trayectoria es lo que está indicando que en las próximas horas se mantendría como una tormenta tropical. Aquí en casa, lo que estaremos observando es esas posibles inundaciones costeras, avisos por inundaciones, que se mantendrán en el condado de Nueces aproximadamente hasta el jueves en horas de la tarde. También vamos a estar monitoreando la futura trayectoria de esta tormenta tropical, que afortunadamente no se deja fuera de su cono de trayectoria. Y noten, la mayor intensificación de esas lluvias van a estar proyectadas sobre todo hacia la zona de Houston durante esta madrugada. Y nosotros lo que estaremos viendo es el cielo nublado y algún chubasco ocasionar en las próximas horas. Los acumulados de lluvias, noten, estarán entre 6, incluso hasta 10 pulgadas en la zona de Galvenson y Houston. Aquí en Corpus Christi solamente tendremos de 1 a 2 pulgadas de acumulación de lluvia. Ese potencial asociados a esas bandas espirales se proyecta fundamentalmente hacia la zona de Bratsport y también en Galvenson y Houston. Y nosotros quedamos fuera afortunadamente. No vamos a tener fuertes vientos aquí en nuestra porción costera, pero yo les traeré más de las actualizaciones en tan solo minutos. ¡Gracias! ¡Gracias!